Ella habla, mamá. ¿Va a creer que Gilo estaba aquí, va? Está ahí está bien chistota para hablarle. Pero... Es que yo... Yo no quería que la sacaran. Yo cuando le decía, ¿quieres que se quede? Ah, yo también. Yo le dije a Paterda, si la sacas a ella al principio, hay un error que comentasle. Yo estaba bien chistraca. Pero, ¿por qué crees que habla así? Lo que estamos diciendo es que fue la escuela. El papá y la mamá no hablan así, chingas tampoco hablan así. Ella, o sea, ha tenido contacto con gente de afuera, del exterior. ¿Y por qué ella hablará tanto? Tengo dos teorías. Tengo dos teorías. Una de las dos es... Una, que le patina el coco. ¿Y eso? Eso por el F. Ya lo sabemos. Por el F. Esa es una. Yo siempre he dicho... Para lo que es esta dicha y a la Carmen, a las dos le patina el coco. No sé quién se va así como a... No, yo creo que es esta. Porque anoche me mandó gas, yo fui a un marqueteo, tengo ganas de chistar y llorar a la vez. ¿Qué puede ser eso? Y a la vez. ¿Qué chistar? Sí, de verdad, pues. Sí, cama. Ay, lloré. Por el F. Por el F. Nos dijo, pues, cama, ahorita que estábamos ahí, pues dijo, yo quiero chistar y quiero llorar, dijo. No, no sé cuándo. Pero no sé cuándo. Pero mira, va. No escuchaste vos lo que dice, dijo. Dice, ay, es que yo no sé por qué no bajo de peso, en lugar de bajar trepo. No, no sé cuándo. 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 Cuando empezó a grabar esta bicha, le digo, mira a Wetty, y le digo, ahorita le digo, que está grabando la cabina. Porque estaba trabajando con nosotros, bajo una escoguita ahí, y andaba bien chistosa. Yo le digo, agarradela, y le digo, ¿cómo le va a ir a decir mi hijo? Porque ahorita esta bicha está bien chistosa. Y jajual, le empezaron y vino a decir esto aquí, que después de subir de peso, ¿no? No. No, no, no. Mira, le anda contando, mire. Cama, que mire. Todo estaba aburrido, y si yo no hubiera dicho eso, nadie hubiera chistado. Por eso, si no es lo que está diciendo. Los alegantes del día. Gracias, Camila. Yo digo, yo digo que por dos cosas, así uno va, porque le mantiene al coco, o la otra, porque, porque no ha salido mucho del campo, a la casa, en la casa, en la casa, en la casa, en la casa. Vamos por eso. Yo no miraba, tele y la tele, correctamente. Eso le ha afectado. Si mi papá, 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 él no me lo hubiera regalado, no hubiera tenido. ¿Hace cuánto tiempo te lo regaló? Ah, cuando cumplí, creo que lo hiciste. Pero miren, a ver, si son así, tan humildes y campesinas, ¿por qué andan esas abuzadas aquí? ¡Ajá! Esta es una chica humildes de campo. esas cosas son las fichas de allá, de la ciudad de México. Y que eran las fichas de allá, ninguna no sirve. ¿Quién era la única que andaba con esa abuzada? La yo, que le dije que era esa abuzada. Vaya, eso pasó, que a mí se me metió una locura también. ¡Ah! ¡Vaya! Y eso, ya lo hacía. Lo hice, escuché a mi mami, que mi mami no quería. Entonces, cuando llegué a la casa, me quería pegar. Entonces, se metió chica, que no me pegaran. Pero ahora la cosa es, te lo pusiste ahí todo, porque no te lo quitas, y te encierra ya el hoyo ese. Pero vos luchaste, yo te digo que te lo voy a quitar. Vos luchaste porque me lo quito, y ve que sinceramente con usted, no vayas. No vayas. No vayas. Vos no vayas, la verdad. Y más te vas con el Jarete, y decir, es que yo estoy trepando de peso. No vayas con todo. No vayas. La cara que hace el maestro parecido. No vayas. Es que sí, es cierto. No vayas. No vayas. No vayas. No vayas. Es una farmacia. Mire, cree que me vende algo para bajar de peso. Es que viene que yo he luchado y luchado. Y en vez de bajar, yo trepo de peso. Y con la cosa aquí, así, no, no, no. Mira, si en esa farmacia hay una cola, la gente tiene que ser bien toda la gente. Ser bien. Ah, ahí están los vendedores. Ahí está. 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 Es que, ¿sabes cómo te ves vos, que andabas de Salvador? Miguel. ¿Cómo iba a decirle que vamos para San Miguel? Mira, una serie de tonichas. Con la India María. Le diéramos un short con un burrito y dos, tres, así. Pero tendríamos que gritarse eso, porque en realidad eso te lo digo yo, no combina con tu personalidad. Agána un short de la India María. Con la India María. La India Catalaya. la voy a llamar. La Carmen, que sea el burro. la gente se le caza. La gente se le caza, la cara de la gente. La gente se le caza. Está bien, señor. ¿De quién la lengua? Yo voy a decir el chiste de media de la noticia. La chave. Es que así es. Es como tomar aparentes. Que vos pareces sobre una... No parecía nombre, parecí. De una tiktok famosa. Por ahora te hemos puesto Yannira del Río. ¿De quién venida? Lo que estamos? Por ahora vos te hemos puesto decime! decime Norma! decime! a Catalea a Catalea a Catalea a Catalea yo le digo esta dicho que ahorita así fumando ella así era la Angie cuando se soñó nos hacía reír a todos pero no hablas así de ella no, pero a mi me gusta hablar a Catalea con ella lo hace reír a uno por enveces por enveces y eso de que la Camila dice que no pasa y eso tiene que estar porque en la tabular porque en la cena porque yo ayer estaba haciendo live y para la cena estaba comiendo este ¿cuál es el problema de ella? es que no lo hace ahí lo que hace solo se está manteniendo ahhh para bajar de peso así como nosotros queremos bajar así tiene que ser un ejercicio una dieta también hay que meter de empujar de hoy yo ahora sí le hacía es cierto es que no hace bien juego a huevo aquello cada mamá sabe también a quién? vendió y me dijo no no ya estoy mejorando a mi me arrancaron un pedazo mamá es que hacerlo en el suelo pero en grande en pareja equipo no veí no veí no la veí no la veí no se había fijado no se había fijado fíjese que la iba a poner por otro lado la iba a poner le digo a las bichas que la vemos en grande ahí en el suelo venite la vemos varios no 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 es que el que empieza lleva la mayor ventaja sí el que inicia lleva la ventaja sí pero el otro también le puede cerrar cuatro sí hay maneras sí ahí se la dejaron ¡ay! pero es que de las dos maneras la tenía por eso el que empieza tiene mayor probabilidad depende del inicio el que empieza bajo el de la anguia a mi no me da la anguia depende de un inicio va la A es del inicio égale pues si el que empieza tiene el caja ¿ok? no hay un hijo de la anguia cuando uno tiene novio con pervicio ella se muera pero todavía se muera porque a mi mamá me toca hacer para no resano oye no hay algo no hay algo laörper oye oye me la hizo si esta dicha como ni iba a la escuela ella se va haciendo no hay un x cero consigo no cuando uno tiene novio cuando uno tiene novio con permiso eso juega ay nos eso eso y el marco para tu dar el primer no le acompañaste el otro para que te den ¡eh! ¡eh! ¡de contra! ¡de contra! ¿porque? cuando a uno le mandaban cantitas en escena le ponían x cero x cero y las x se significaban besos y los ceros apagaban que ridículo que ridículo ah tengo una llave buena ah nadie es que ayer una culpa una culpa pero como que deja la pierna pero me va a ayudar la van a dejar ahí la van a dejar ahí lavando ahí pues si mira mi uuuhu uuuhu la sonrisa es que vino pululo hay que jugar con los juniors hay que jugar hay que jugar hay que jugar hay que jugar también el ratón y el gato todos esos juegos para los juniors que no se han quedado que no se han quedado también congelados también tripa chuca tripa chica el número se las pares y tienes que ir buscando ahhh a veces hasta el número 500 pero es un cuadernote así una pizarra una pizarra una pizarra todo que vaya pasando número hay otro entonces que hacemos? ehhh la calle vamos a ir a hacer una vez terminemos este video y esperamos y después vamos a ir a la calle enséñame la máquina enséñame la máquina para que? para trabajar porque es de camión y es de cuadrillo ah de cuadrillo y es de cuadrillo ahhh la calle blanca la gente se baja ahí estas bichas no conoces no por eso le digo está bien bonito y ahorita es de esperar que baje un poquito primero porque ya sacamos el orden ahorita estamos esperando ahorita vamos a trabajar en el tractor vamos a ir a hacer una calle nueva vamos a ir a hacer una calle nueva ehhh la más trabajadora estamos aquí sí yo también nos vemos después adiós